El dolor no es un buen compañero de viaje y, sin embargo, a veces parece que nos resignemos a vivir con él. Nos duele la espalda, esperamos a que se nos pase. Nos duelen las articulaciones, nos tomamos una pastilla y así pasamos los días utilizando parches. Error, hay que encontrar soluciones definitivas y un lugar en el que las podemos encontrar es en la consulta del fisioterapeuta. A veces la calidad de vida está más cerca de lo que parece. De esto y mucho más viene a hablarnos nuestro invitado de hoy, el fisioterapeuta Jordi Bosch. Pues hoy tenemos con nosotros al fisioterapeuta Jordi Bosch. Bienvenido, Jordi. Gracias, un placer. Al escuchar fisioterapia muchas veces se nos vienen a la cabeza los masajes, ¿no? Básicamente. ¿Qué es la fisioterapia en sí? Bueno, si quieres hacer enfadar a un fisioterapeuta, llámale masajista, ¿no? La fisioterapia es algo que engloba desde el primer momento una entrevista, acto seguido una evaluación con un diagnóstico en fisioterapia y finalmente unos objetivos con un tratamiento. La fisioterapia es algo que engloba la rehabilitación con un diagnóstico en fisioterapia. Entonces, cuando tú acudes al masajista o vas a un masajista, es una persona que suele hacer un masaje y no entiende nada más que eso. En cambio, cuando tú acudes a un fisioterapeuta es porque hay una dolencia, una afección musculoesquelética o neurológica o respiratoria, cuya cual necesita un diagnóstico, una evaluación y un tratamiento final. ¿Y los fisioterapeutas también hacéis prevención, digamos, o solo la parte de la recuperación? Hasta hoy en día la fisioterapia ha evolucionado mucho y ahora ya no solo estamos en lo que es la rehabilitación, sino que intentamos hacer la prevención de lesión, porque sabemos que haciendo una serie de cosas, ejercicios, etcétera, vamos a prevenir muchas lesiones que están ocurriendo hoy en día. ¿Hace falta educación en este ámbito, en la sociedad? ¿Ves que hay como cierto desconocimiento? Mucho, de hecho, una de las misiones de la fisioterapia es educar. La educación es clave para prevenir lesiones y para luego poder paliar las lesiones que encontramos. Entonces, educación, actividad física, evaluación del paciente y tratamiento. Eso es clave. ¿Y cuáles son las afecciones que encuentras habitualmente en tus clientes? Bueno, habitualmente... O en el último tiempo, si has visto que hay algo que destaque. Sí, destaca sobre todo lombalgia y cervicagia. Siempre ha habido una alta prevalencia, pero en nuestros últimos meses, incluso año, debido a los tiempos en los que estamos, se ha acentuado más. Incluso se está hablando de que, según qué comunidad autónoma de España, ha aumentado un 20% la incidencia en la columna lumbar. Ajá. ¿Y qué se debe hacer para ello? ¿Prevención antes de llegar a rehabilitar, no? Digamos, lo que decías ahora, este proceso. Exacto. La prevención de la lesión para la columna lumbar y cervical es estar activos. Es decir, como más tiempo pasas de manera sedentaria, sentado, más se acentúan estos problemas lumbares. Porque hay un cambio en las curvas fisiológicas que tiene la columna lumbar. Claro, el consejo que darías para alguien que tiene dolor, digamos, es que intente ser activo. Intente ser activo y realiza actividad física. Es decir, ya no solo hablamos de ir a pasear o ir al trabajo. Ya hablamos más de que la Organización Mundial de la Salud recomienda hoy en día realizar 150 minutos de actividad aeróbica a una intensidad moderada o 75 a intensidad alta. Y luego dos días de trabajo específico de fuerza. Es decir, ya no es suficiente con ir a andar al trabajo, que está mucho mejor que ir en coche o moto sentado. Claro. Pero que además hay que realizar ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico. ¿Y crees que lo cumplimos la sociedad en general? Definitivamente no. ¿No le damos importancia? Yo creo que de cada vez la gente empieza a tener más conciencia. Sobre todo con la nutrición, con el psicólogo también a nivel psicológico. Y luego con la actividad física se empieza a tener un poquito más de conciencia de qué hay que realizar. Pero el problema es que hay que ser más constante y se pierde. Y es algo que se habla en consulta, el tema alimentación, el estar bien con uno mismo. Mucho. Mucho. De hecho, pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, llega una persona con sobrepeso a consulta. Entonces, de una manera que sí que le puedas dañar, tienes que comentar que es un factor de riesgo. La obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo, de artrosis, que vamos a hablar luego, de cualquier patología. Claro, ya sea lumbalgia o... Exacto, en todas. Por tanto, bueno, también a veces hay afecciones que salen físicamente, que pasan por un proceso psicológico. Es decir, un trastorno de ansiedad o depresión puede cursar con problemas lumbares, cervicales, cervicales, con cefaleas, es decir, dolor de cabeza, migrañas. Y esto acuden al fisioterapeuta después de un caso traumático que han vivido, con una dolencia física, pero que realmente puede provenir o cursar a la vez con un problema psicológico. Por tanto, es muy importante el trabajar en equipo, con un equipo interdisciplinario, donde estás compuesto por podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y médicos. Y ahí, este equipo es cuando realmente se es consciente de poder abordar todas las causas del dolor. Por lo que dices, hay como mucho trabajo en equipo, ¿no? Hay una red de profesionales de distintos ámbitos, digamos, de la salud, pero que estáis en contacto. Sí, constantemente. Yo, de hecho, trabajo en la mutua de futbolistas de la Federación Catalana de Fútbol. Ahí nos reunimos médicos, fisioterapeutas, con enfermeros también. Luego también trabajo en clínica privada, juntamente con un podólogo, por lo que también constantemente estamos influenciados los unos con los otros en comunicación. Y además también estoy trabajando en un gimnasio, el Metropolitan Iradier, que es donde también hay nutricionista, donde hay, bueno, un poquito de todo. Entonces, constantemente estoy en contacto con otros profesionales y nos vamos pidiendo opiniones y estudiando un poquito los casos, ¿no? Y en la clínica podológica, ¿cuál es tu función? Mi función es atender al paciente, no solo con dolor al pie. Muchas veces acude una persona con un problema en el pie y el podólogo decide hacer un estudio biomecánico. Es decir, tal vez necesita plantillas o tal vez no, pero hace el estudio igual en 3D. Entonces, a partir de ahí ve que a lo mejor una cadera tiene una disfunción o que la rodilla o que la espalda. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos, el fisioterapeuta puede abordar esta pequeña disfunción o gran disfunción que puede tener la persona. Y a partir de aquí el trabajo complementario que haremos con el podólogo será pues a lo mejor él le hace plantillas y yo pues trabajo la articulación o la musculatura. Nunca nos falta. Claro, el pie es el reflejo, digamos, de cualquier afección que pueda tener en el cuerpo, ¿no? Decías la espalda, la cadera. Exacto, al final el pie es la base del cuerpo y quien soporta el peso. Cualquier dismetría que pueda haber o cualquier alteración a nivel de la rodilla o la cadera puede terminar o cursar con un dolor en el pie. Incluso en clínica muchas veces lo que pasa es que viene un dolor lumbar que cursa con un dolor en fascitis plantar, es decir, en el pie. Y dices, ¿qué es el huevo y qué es la gallina? ¿Qué vino primero? ¿La fascitis o la lombalgia? Bueno, cursan a la vez y realmente pues tenemos que hacer un tratamiento más completo por lo que es importante esto. Trabajo siempre en equipo. ¿Y eso se ve en la manera de pisar? ¿Si tiene un problema, ¿de dónde le viene? ¿O es más hacer un estudio más amplio? En el caso del podólogo pues entiendo que, bueno, por lo que sé, les hace caminar, les hace un estudio con una placa de fuerza para saber dónde pisa más y menos. Luego también mira la planta del pie y hace una exploración de palpación y de textos específicos. Por lo tanto, bueno, es completo, no es solo hacer un estudio, hay más. ¿Y qué terapias de rehabilitación existen en la fisioterapia? ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, la más famosa es el masaje, ¿no? Y por eso muchas veces se nos llama masajistas. Pero yo diría que hay dos grandes, que es el ejercicio terapéutico y la terapia manual. La terapia manual engloba la masoterapia, que es el masaje. Pero también engloba muchas otras cosas. Engloba, por ejemplo, movilizaciones. Es decir, tengo una articulación muy rígida y vamos a realizar todos los movimientos de la articulación en todos los planos y los ejes para que se mueva más. Al moverse más, la musculatura sufrirá menos y dejará de compensar tal vez en otras articulaciones y en otra musculatura. Pero bueno, esencialmente, terapia manual y ejercicio terapéutico. Ejercicio terapéutico es ejercicio específico para cada articulación. Es decir, tonificar, por ejemplo, en el caso de la rodilla, tonificar el cuáiceps. ¿Por qué? Porque es el músculo que nos va a impedir o nos va a ayudar a hacer aquel impacto hacia la rodilla no sea tan grande y por tanto no haya tanto dolor. ¿Y eso cómo lo hacéis? Es decir, ¿ese músculo lo debe trabajar, bueno, se debe centrar solo en ese músculo o es algo más en general para intentar...? Bueno, nosotros, como explicaré luego en los ejercicios, trabajamos siempre en tres bloques. Las lesiones musculares se trabajan o después de una lesión se trabajan primero en isométrico, es decir, en el caso del cuáiceps, levantar la pierna recta y aguantar en esta posición. Y luego sí que ya puedes, cuando ya han pasado unas cuantas semanas y ya ha ganado más volumen, puedes empezar a trabajar en movimiento, es decir, hacer una sentadilla, hacer lo que se llama el lunch y hay otros tipos de ejercicios. La zancada, ¿no? La zancada. Bueno, pues principalmente eso, trabajar primero en estático y luego poco a poco ir trabajando más en dinámico. Pero bueno, simplemente eso, ejercicio terapéutico para ganar musculatura y terapia manual para relajar la musculatura fatigada y dar movilidad a la articulación, generalmente. ¿Y se utiliza mucha tecnología para hacer estos movimientos o muscular? ¿Utilizáis algunos aparatos que os sirven para mejorarlo? La tecnología está en auge y los fisioterapotas cada vez utilizamos más tecnología, aunque la terapia manual, como bien dice el nombre, es de las manos. La terapia manual te puede ayudar, como ahora, por ejemplo, existen pistolas que hacen masaje, existen... ¿La de los cabezales te refieres, que se pueden intercambiar? Exacto. Existen diferentes máquinas, ¿de acuerdo? Máquinas de diatermia para cambiar las temperaturas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, la terapia manual es sobre todo de coger, palpar y con las manos tratar. Aunque sí que es cierto que, sobre todo en el diagnóstico y en la evaluación, de cada vez nos estamos ayudando más de tecnología porque es mucho más precisa que nosotros. Por ejemplo, un dinamómetro es un instrumento que mide la fuerza que tiene el paciente en ese movimiento. Por lo que, de esa manera, es mucho más preciso que nosotros coger al paciente y decir, va, haz fuerza contra mí. ¿Esto se hace con las manos? Es decir, ¿recibe un impacto la máquina con la mano? Sí, por ejemplo, para medir la fuerza del codo, se coge una especie de manita a la mano y se le pide que apriete el puño. De acuerdo. Entonces, aquí, en un número, te pone los kilos de fuerza que ha hecho y lo comparas con el lado opuesto. Es decir, primero coges el sano y luego el que está mal, lesionado. Entonces, aquí ves que realmente habrá una diferencia. Es mucho más objetivo que decir, aprieta mi mano. Cuando aprietas tu mano, bueno, puedes notar que a lo mejor sí que hay un poquito más de fuerza, pero no es objetivo. Entonces, nos estamos empezando a ayudar mucho en el diagnóstico, en tecnología. Con ecografía, electromiografía, dinamómatras, placas de fuerza, cualquier cosa. Y si una persona tiene un dolor que es agudo, que le duele y lo deja pasar, lo deja pasar, ¿se podría convertir en crónico y quizás irreparable? Esto lo has llegado a ver. Esto es el día a día de la consulta. Un paciente, y aquí entran mucho los recursos que tiene la persona. Un paciente alarga, alarga el dolor. Es decir, por ejemplo, me voy a correr, hoy me duele un poquito la rodilla, bueno, dejo pasar un par de días a ver qué tal. Vuelvo a ir a correr, veo que soy igual y dejo ir hasta que ya no puedo quedar casi ni en dar. Y ahí es cuando acudo a un sanitario. Y lo acostumbran a aguantar con pastillas, que es lo que dicen, que cómo lo intentan en paz igual, ¿no? Eso es otro error. Tomar pastillas para... Es el tapar, no el problema. Sí, exacto. Pues bien, ahí es cuando el problema se hace más grave. Y se habla de que a las 12 semanas, a los 3 meses, empieza a ser un problema crónico. Vale, a los 3 meses ya crónico. Es decir, la lesión aguda sería de los 0 a los 3 meses, la lesión crónica empieza a los 3 meses. ¿Qué quiere decir crónico? No quiere decir irreparable, pero sí que quiere decir que el tejido ya no se está regenerando como debería regenerarse. Es decir, hay una lentitud en la regeneración que de cada vez será mayor. Por lo que cuanto antes acudas a un profesional sanitario, como un fisioterapeuta, antes se podrá regenerar mejor el tejido y antes podrás salir de la rehabilitación. Claro. ¿Y cuáles son los ingredientes para mantener un buen físico, la alimentación que antes comentabas? Bueno... ¿Cuáles serían las claves que recomendarías? Bueno, un poco lo que hemos comentado antes. Yo creo que estos 3 pilares básicos de nutrición, actividad física y mente sana. ¿Intentar hacer ejercicio cada día? Bueno, cada día no tiene por qué cada día. Sí que mantenerse... El hecho de caminar ya sería... Esto sí. Importante. Es importante mantenerse activo a diario. Es decir, salir a caminar, hacer la compra, cocinar, etcétera, etcétera. Hacer las actividades diarias, ¿no? Pero luego, encima, hay que hacer eso, lo que te he comentado, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 150 minutos de actividad moderada aeróbica, como por ejemplo, ir en bici, pádel, tenis, correr, lo que cada uno le guste y pueda hacer. Y luego, dos días de trabajo de forma. Por tanto, se pueden hacer rutinas de 3-4 días por semana de entrenamiento, combinando ejercicio de fuerza y aeróbico. Que eso es lo que realmente va a hacer paliar muchas enfermedades crónicas o otro tipo de dolencias que aparecen. ¿El descanso también es importante? Ah, también. ¿Se debería hacer correctamente? Sí, bueno, importante es todo, ¿no? Un poco dormir, sí, descansar entre 7-8 horas. Y sobre todo, esto también es muy importante y que colabora mucho con el sueño, es la actividad psicológica que tiene tu mente. Entonces, aquí entra un poco también el tema de nutrición con psicología. Pero bueno, eso yo se los dejo a los compañeros de nutrición y psicólogos. Claro. Tienes una cuenta en Instagram que se llama fisioterapia, barra baja, Jordi Bosch, ¿verdad? Donde explicas, bueno, tu trayectoria y también reflejas ejercicios que se podrían hacer para mejorar ciertas dolencias. ¿Por qué es tan importante trabajar la fuerza? Que es algo que siempre insistes, ¿no? Sí. ¿El core, digamos? El core. Sí, para decir algo específico. Te voy a decir eso ahora. Por ejemplo, si hablamos de la lumbar, ¿vale? El problema de las lumbares es que el core, que es el centro del cuerpo, es a toda la musculatura, esa especie de faja que se hace entre el abdomen y la lumbar, no es capaz de sostener la posición, la postura. Entonces, tiende a caer. Claro. Por tanto, entrenar el entrenamiento de fuerza, ahora hablamos del core, ayudará a que tu postura lumbar sea correcta y que, por tanto, si la lumbar, cuando tú te sientas, si eres oficinista y trabajas ocho horas sentado, si ese core es fuerte, la lumbar estará bien sostenida. Y, por tanto, las torácicas y las cervicales tampoco se desviarán. Por tanto, aquí es un tema de que, con un trabajo de fuerza simple, abordas no solo las lumbares, sino que abordas también a nivel torácico y cervical, incluso hombros. Porque el dolor de hombro también proviene de unas malas posturas así. Claro, y te vienes hacia adelante, ¿no? Exacto. Habrá otros casos que no, que vendrán por jugar a béisbol, por jugar a tenis, pero luego hay el tema postural. Por desgaste o lo que sea. Y en cualquier tipo de persona se crean también desequilibres musculares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos un caso de rodilla siempre muy claro, que es la condropatía rotuliana, un problema en el cartílago de la rótula. Y es porque se crea... ¿Cuando se viene hacia adentro? Cuando se viene hacia afuera. Hacia afuera, de acuerdo. Sí, se desequilibran el basto lateral con el basto medial del cuádriceps por la inactividad. Porque el basto medial hace los últimos lados de extensión. Por tanto, es cuando se activa más, es haciendo deporte, si no, poco. Por lo que, haciendo un ejercicio específico de fuerza de cuádriceps, sobre todo del basto medial, ayudaremos a que la rótula vuelva al sitio y no roce con el hueso y rompa el cartílago. Por eso es importante... Sí, ya cuando llegas a romper el cartílago, claro, ya es... Bueno, es una violencia importante y hay que tratarlo. También hablas de la función seca. ¿Nos podrías contar qué es esto? ¿De qué se trata? Sí, la famosa función seca es un tipo de tratamiento que está de moda, ahora está muy de moda. Es un tratamiento invasivo, es decir, se coge una aguja y donde está la contractura o lo que se llama punto gatillo, que puede referir dolor en la zona o en una zona lejana. Por ejemplo, me molesta el hombro, yo hago la exploración en el hombro y no veo que le pase nada a este hombro. Tiene fuerza, no le duele, tiene movilidad. Vamos a mirar la cervical, miramos la cervical y hay un punto en el escaleno que lo toco y refiere dolor en el hombro. Este es el punto a tratar, el escaleno, no el hombro. Claro, hay cierta conexión que... Exacto, se crea un dolor referido por la inervación del músculo que desciende hacia el hombro, pero el problema está en la cervical. Por tanto, en ese caso se puede realizar una función seca, es decir, clavada. ¿Sería con agujas? Sí, mira, aquí justamente he traído varias agujas con diferentes tamaños, cada uno dependiendo de una zona, si hay más grasa o más músculo o menos. En el caso del cuello es una aguja pequeña y delgada. Y se introduce la aguja y lo que se tiene que hacer, y se puede hacer de dos maneras, es de manera superficial, es decir, entrando la aguja y dejándola un rato, o de manera profunda, que es la que realmente coge la evidencia necesaria y buena por la que se ha hecho famosa la función seca, que es una evidencia, siempre hablando, a corto y medio plazo. A largo plazo, aún la evidencia no ha podido ser suficientemente buena, pero a corto y medio plazo funciona bastante bien. Y lo que se tiene que hacer es mover la aguja hacia dentro y fuera y destruir este punto gatillo que se ha creado, esta contractura que crea dolor. Que es como se podría ver, que es que el músculo se ha contraído en ese punto. Sí, las fibras musculares lo que hacen son contracciones, se acortan y se estiran constantemente. De acuerdo. Entonces, en una de ellas, algunas fibras se han quedado contraídas y no se pueden relajar. Entonces, ahí es donde se entra en ese punto porque crea dolor debido a la inervación del músculo. De acuerdo. Pues muchas gracias, Jordi Bosch, por venir hoy en Grupo Sneca Televisión. Un placer. Ha sido un placer, gracias. 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 Gracias.